Tenemos el caso de tres jueces que durante el periodo liberaron a delincuentes. El primero es la magistrada María Dolores Olarte Rubalcaba, presidenta del primer tribunal colegiado de apelación del tercer circuito en Zapopan. El caso es del Güero Palma, del cártel de Sinaloa. El día 9 de mayo el tribunal ordenó la absolución a pesar de estar acusado por delito de delincuencia organizada. Aunque actualmente el detenido se encuentra preso por otra causa penal. También el caso del juez Salvador Hernández Martínez, un juez de control de Izúcar de Matamoros, liberó a Miguel Ángel N., alias El Gato, alcalde de Piaxtla, Puebla. El 8 de mayo ordenó la liberación del alcalde de Piaxtla, luego de que reclasificó el delito de homicidio doloso a culposo. Y aquí, tras quedar en libertad, el detenido volvió a tomar posesión de su cargo como presidente de Piaxtla. En el caso de Ayotzinapa, tenemos al juez Samuel Ventura Ramos. El día 12 de mayo absolvió a Sidronio N. y José Luis N., el exalcalde de Iguala, por el delito de delincuencia organizada. Ambos continúan presos, pero por otras causas penales. ¿Sería cuánto, señor presidente?